Música 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 Oye, ¿me estás diciendo que hay cabros chicos ahí? ¿Cómo se les ocurre enfermos? Ay, guagua Mira, espudiao, vos también. Yo soy mía, ¿cómo lo ven acá y la callamos? ¡Era una tonta! ¡Amor, ten piedad! Somos mujeres que luchamos por algo lindo. Hola puta, no voy a decir mi nombre por razones obvias, pero estoy manifestándome acá el 8 de marzo, porque esto más que una lucha feminista, más que una lucha de mujeres contra el patriarcado como tal, es una lucha para mí obrera. Es parte, es una conmemoración de lo que se vivió el 8 de marzo en Gringolandia, cuando un patrón, un burgués culiado, mató a sus trabajadoras solamente por el hecho de exigir mejoras laborales. Los hombres y las mujeres hemos vivido todo este tiempo lo mismo, entonces esta no es una lucha de solo mujeres, no es una lucha para que los hombres se colen tampoco, pero es una lucha proletaria. Somos todos nosotros, todos, porque todos tenemos que matar este sistema culiado neoliberal que implantaron acá, que nos hizo cagar, y lo que conmemoramos es precisamente eso, una reivindicación de lo que estamos sufriendo, hasta el día de hoy, a manos de los hueones de arriba. Eso, por eso estoy acá. Bajo control, el miedo ladra desde el televisor, los muros gritan lo que cae a rujos, la sombra larga de una noche feroz. Sin expresión, los otros muertos no entienden razón, la fuerza bruta obedece al patrón, ordena palos al limón del labrón. los otros muertos no entienden razón, sin remercampar. Esa es la misión, un diario estaba en lo que debes saber Si ese amor es carne para poder Hay que luchar, la calle es ancha para poder marchar La historia va a ser y no se va a detener Es tiempo de empezar a reaccionar La historia va a ser y ya no puede parar Es hora ya de empezar a despertar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar La historia va a ser y no puede parar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No tenés perdón de nadie! ¡No tenés perdón de nadie! ¡No tenés perdón de nadie, ¡bu معanle! ¡Fueron con Chutumadre! ¡Mano a mano por culiao! ¡Nada Geronis! ¡Maricón con Chutumadre! ¡Tire a tu bonita! ¡Iguazú se hizo barriado! ¡Se pide en la puta de Chutumadre a ti! ¡Vamos! 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 ¡Viñera renuncia! ¡Viñera Guleon! ¡Vamos! ¡Vamos por donde hay! ¡Gracias! 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 Por los sueños y la fe, la lucha continúa, por la tierra que resiste, no el saqueo de recursos, o el más vulnerable, la lucha continúa, educación de calidad, a vivir con dignidad.